Cada que pienso en este juego no puedo olvidar las incontables tardes que me pasé jugando, las partidas con amigos, quedarme despierto hasta altas horas de la noche, mientras mis padres me regañaban por seguir jugando. No puedo olvidar esa sensación de emoción la primera vez que jugué. Mi primer consola fue un Xbox y junto con ella venía una copia de Halo 2. Esa mañana de Navidad de 2004, un niño de 9 años entraría en el mundo de los videojuegos. Hablar de Halo para mí es evocar un sentimiento de nostalgia, y creo que para muchos lo es. ¿Cómo es que una franquicia de casi 20 años puede seguir teniendo fans tan apasionados y emocionados por cada nueva entrega? Si me preguntaran qué elemento caracteriza a Halo o qué lo hace tan especial, no se debería decir. Por sí solos la historia, la jugabilidad, la banda sonora podrán tener sus aciertos, pero no me atrevería a decir que un solo de esos elementos haga especial a la saga. Creo que es la suma de todas sus partes lo que me permite apreciar lo grande que es esta saga de juegos. Y es esa suma de elementos las que nos transportan a nosotros los jugadores a los recuerdos más agradables. Las partidas con amigos, a repetir una y otra vez cierta parte de un nivel, enojarse con la vida por no dejarte avanzar, y sentir un gran alivio cuando por fin logras cumplir con tu objetivo, ya sea pasarte el nivel o explorar más allá del mapa. Halo Combat Revolt es un videojuego de disparos en primera persona, desarrollado por Bungie Studios y publicado por Microsoft Game Studios el 15 de noviembre de 2001. Es el primer juego de la franquicia y donde todo comenzó. Fue la apuesta de Microsoft al entrar al mundo de las consolas de videojuegos. En su momento, los mismos desarrolladores no tuvieron idea de lo mucho que llegaría a trascender su obra. Halo se volvió una franquicia sumamente exitosa, con una base de fans cada vez mayor. Se hicieron más juegos o publicaron novelas, series, películas animadas, juguetes. Se volvió parte de la cultura popular, y con el pasar de los años, al igual que cualquier otro producto mediático, tuvo sus altas y sus bajas. Pero a diferencia de una serie o una saga de películas que les fue mal y eventualmente murieron, Halo sigue teniendo una base de jugadores que año con año vuelven a visitar aquellos títulos que tanto amaron. Y es por causa de ese amor que la comunidad tuvo por la franquicia, que se han creado un sinfín de mods, fanarts, modos de juego multijugador, desde youtubers que llevan guías del juego para conseguir los logros más difíciles, hasta youtubers que se toman el tiempo de investigar y recuperar información para explicar a fondo el universo en el que se desarrolla la historia de los juegos. Y si bien tengo un gran amor por la franquicia y podría hacer un video igual o más largo que el de Fallout, en esta ocasión me gustaría hablar sobre un proyecto independiente que un grupo de modders han hecho y que lo considero como una gran carta de amor que los fans tienen por su saga. Estoy hablando de Halo SPV3 o Halo Single Player Version 3 o Halo versión para un jugador 3 para mis amigos castellanos. Single Player Version 3 o en corto SPV3, es un mod de Halo Custom Edition, que presenta una versión renovada de la campaña de Halo, que incluye terminales, nuevas armas, vehículos y enemigos. Secciones adicionales de niveles y gráficos enormemente mejorados. El mod fue creado por el Custom Mapping Team, encabezado por Master Z1337, un grupo de modders que han desarrollado varios otros modos de Halo Custom Edition en el pasado, como SPV2 y Lumoria. El mod solo está disponible en PC y no está respaldado de ninguna manera por 343 Industries o Microsoft. La campaña de SPV3 sigue en gran parte la misma historia que Halo Combat Revolt y Halo The Float, la novela, pero con personajes y eventos adicionales. Fue diseñado para que efectivamente pudiera tomar el lugar de esos dos medios de Halo, sin causar discrepancias o inconsistencias en el proceso. SPV3 consta de 10 niveles de campaña originales y 4 niveles nuevos. La historia de Halo no es una historia sencilla, pero con un gran trasfondo que no se logra ver plenamente en el juego original. Para resumir la historia podríamos decir que... Todo comienza después de que una nave humana abandona su mundo, siendo perseguidas por un conjunto de razas alienígenas conocidas como el Covenant, cuyo único propósito es destruir a toda la humanidad. ¿Muy blanco y negro hasta ahorita? Por fortuna la humanidad trajo consigo un Spartan, un supersoldado badass, pero no cualquier Spartan, sino el mejor de su clase, el jefe maestro, quien es acompañado por una inteligencia artificial llamada Cortana. La humanidad en su maniobra de escape da con un mundo de anillo muy antiguo, y en su momento de desesperación los humanos deciden aterrizar en el anillo para continuar la batalla. Después de una serie de acontecimientos se descubre que el anillo es un arma con un potencial muy grande, sin embargo también descubren que ese anillo fue creado para hacerle frente a un enemigo más poderoso que uno conoce, el Flood, siendo este enemigo un parásito de infección que devora todo a su paso, convirtiendo todo el organismo vivo en prácticamente zombies espaciales. Dicho parásito es liberado por accidente y el caos se desata. Vuelen casi todos los humanos y una gran parte del Covenant también. Finalmente el jefe maestro termina volando el anillo por los aires al estallar el núcleo de su nave. Fin. Palabras más, palabras menos, esa es la historia de Halo 1. Y si bien se puede ver como una aventura épica con sus giros y momentos emocionantes, el primer juego no se molesta en explicar mucho de su universo, y en su momento tampoco hizo falta. Sin embargo, SPV3 ha logrado hacer algo que muy pocos libros, series, películas y claro, videojuegos no han podido hacer. SPV3 ha dado a los jugadores de Halo algo que hasta el momento no sabían que querían. Les ha dado contexto y ha enriquecido la historia del juego, al punto de cambiar por completo la experiencia del mismo, pero conservando los mismos sentimientos y emociones que produjo el primer juego. Este mod cumple con todas las características de un gran remake, conserva todo lo que lo hizo especial en el primer lugar, mejora la experiencia al corregir errores del original, y añade nuevos elementos que nos permiten adentrarnos a un nuevo mundo. La jugabilidad en el mod es muy similar a la de Halo 1, aunque con una variedad más grande de armas, vehículos y enemigos. Además se han introducido características como el abordaje de vehículos, equipamiento y habilidades de armadura de los títulos posteriores de Halo. Básicamente se han añadido elementos de toda la saga para darle consistencia y congruencia al universo. Los desarrolladores tenían como objetivo preservar la filosofía de diseño de Halo 1, permitiendo encuentros con enemigos en los que el jugador pudiera elegir cómo abordar la situación, en lugar de haberse obligado a seguir con un camino lineal. Este mod te permite elegir cómo quieres abordar tus problemas. ¿Prefieres un combate desde el sigilo? El juego tiene una opción para ti. ¿Prefieres volar todo por los aires mientras ves a tus enemigos caer? El juego tiene una opción para ti. ¿O prefieres simplemente pasar de largo y correr? Hay una opción. Las actualizaciones gráficas se han mejorado minuciosamente en un alto nivel, a pesar de que todavía se ejecutan en el antiguo motor de Halo. Me gustaría aclarar aquí que esto salió de esto. Si esto no es dedicación y amor del artista, no sé lo que es. Los efectos de iluminación, el brillo en superficies brillantes y las partículas en el aire son cambios sutiles pero masivos en el aspecto del juego. SPV3 es un proyecto ambicioso, ya que presenta por primera vez en una versión de Halo Combat Revolt, ejecutada a 60 cuadros por segundo. Esto hace que el juego parezca más fluido. La interfaz del juego también se ha cambiado, siendo esta una combinación de Halo Reach, Halo 3 e incluso Halo Infinite. Además este mod tiene la ventaja de ser muy flexible con las opciones de juego, manual o automáticamente en el launcher. Se puede acceder al campo de visión y otras configuraciones en el juego presionando F7. El mod también admite controles de consola, tanto en cable como inalámbricos. Uno de los aspectos más destacados de SPV3 es su énfasis en la dificultad, con el objetivo de ser una experiencia de juego desafiante. Y cuando me refiero a desafiante realmente lo digo, incluso en las dificultades más bajas terminarás muriendo un par de veces por nivel. El mod presenta enemigos más numerosos que el juego original, junto con más tipos de enemigos para todas las facciones, así como los encuentros de enemigos nuevos y revisados, haciendo de los encuentros algo más natural. Por momentos realmente te sentirás en una verdadera guerra. El ejemplo más obvio de su mayor dificultad es la eliminación de la dificultad fácil de Halo. El modo en sí ha sido reelaborado en el nuevo nivel de dificultad noble, hecho para que sea incluso más difícil que legendario, el nivel de dificultad más difícil de Halo, y lleva el nombre de noble de Halo Reach. Se han introducido los enemigos que aparecieron en los juegos posteriores a Coma Revolt, los Brutes de Halo 2 y 3, los Skirmishers de Halo Reach, se encuentran ahora entre las filas del Covenant, con su propio estilo de lucha y debilidades. Los chacales tiradores también están incluidos en el ejército del Covenant. Los Enforcers de Halo 2 también hacen apariciones. Además los Marines regulares, los ODST, acompañarán a los jugadores en ciertos niveles, cada uno partiendo de una clase con su propia especialidad, mostrada por franjas de colores en su armadura. Los aliados de personajes como Kiss o Johnson ahora son invencibles, pero pueden ser derribados y el jugador puede revivirlos. Idea tomada de la mecánica de escuadrón de Halo 5. Casi todos los vehículos ahora son destructibles, y también se ha introducido la capacidad de abordar a un vehículo enemigo. Se han tomado algunos vehículos de Halo Wars, como el tanque Grizzly y el Sparrowhawk. Los Raids ahora se pueden conducir, y el Raid a antiaéreo de Halo 3 también está disponible. Cuatro tipos diferentes de Warthog están disponibles ahora, y el Gungus, una cuatrimoto con rifles pegados al costado también se incluyó en el mod. Se han agregado armas de otros juegos de Halo, como el rifle de batalla, el Brutshot, el DMR y la carrabina. Otras armas como el lanzallamas que existía en el puerto de PC, se han incorporado a la campaña. Además se han fabricado nuevas armas desde cero para este mod, como una variante de laguijoneador para Brut, así como tres nuevos tipos de granada. La granada de gravedad, la granada de racimo y la granada de aguja. Otra novedad de Halo que incluye SPV3 es poder recuperar cañones de Hunters después de matarlos, de los cuales hay tres tipos diferentes. Los potenciadores se han actualizado, los sobrescudos del Covenant y el camuflaje activo no se han modificado, pero hay una nueva mejora de reflejos que ralentice el juego, excepto las acciones de los jugadores, que dura aproximadamente 30 segundos. También se han agregado habilidades de armadura, la función VSR está disponible, que funciona de forma similar a su apariencia en Halo 3 o DST, solo que ahora cuenta con una visión térmica, ideal para áreas oscuras o para matar enemigos con camuflaje. Señale la habilidad de correr, ideal para escapar de enfrentamientos caóticos. Algunos equipos pasivos también están disponibles, como la regeneración de salud, que cura una parte de la salud de los jugadores cuando sus escudos están llenos y sin paquetes de salud, y el potenciador de radar, que actualiza el rastreador de movimiento a un radar, mostrando también enemigos estacionarios. La música también ha sido remasterizada por el compositor Jaffet Mesa. Todas las pistas que Marty O'Donnell creó para Halo Combat Evolved se han rehecho, algunas incluso con diferentes versiones, para adaptarse mejor a la apariencia de SPV3, sin dejar de ser fiel y respetuoso con el trabajo original de O'Donnell. Las piezas musicales de otros juegos de Halo se han incorporado al mod, y todas han sido reescritas por Mesa. Las pistas originales de SPV3 también han sido escritas y compuestas por Jaffet para la nueva campaña. Las canciones y piezas originales de otros títulos de Halo generalmente se pueden escuchar en las secciones extendidas de misiones existentes, y los niveles originales que SPV3 tiene para ofrecer. Otra característica agregada al juego es la ubicación de terminales, que sirven como medio narrativo para enriquecer la historia del juego a lo largo de los niveles de la campaña. La idea se tomó directamente de Halo Reach, Halo 3 y las ediciones de aniversario de Combat Revolt y Halo 2, excepto que los terminales actúan como pequeños diarios en lugar de mostrar una escena. Dichos terminales agregan contexto al punto de vista de ciertos personajes de las diferentes facciones, de las diferentes facciones que aparecen en la historia. El juego presenta diarios tanto de la humanidad como del Covenant, siendo este último un elemento único en la campaña, dándonos un vistazo a los conflictos internos y formas de pensar del enemigo. A su vez también incluye detalles de la novela Halo The Flood. Cada misión contiene un número diferente de terminales, pero todas las misiones los incluyen, incluso los niveles adicionales. Actúan como objetos coleccionables que aparecen en el campo de las misiones, y deben encontrarse físicamente e interactuar con ellos para revelar el contenido de cada uno, que no se puede ver en ningún otro lugar, ya que no se guarda ningún registro de los terminales descubiertos en ninguna parte del mod. Después de haber estado jugando un tiempo considerable de unas 40 horas, habiéndome pasado el juego en todas las dificultades, puedo decir que me hizo volver a sentir aquellas emociones que tuve siendo un niño de 9 años. Avanzar por cada nivel era una experiencia única, pensar que ya conoces el nivel, pues te lo has pasado 20 veces en los otros juegos, pero llegar aquí y darte cuenta de que tiene mucho que ofrecerte. Desde la base alfa añadida en la misión Halo, la variante del cartógrafo silencioso, el recorrido extra en asalto a la sala de control, la biblioteca ya no se siente tan tediosa a bordo de un tanque, las terminales te van contando el gran panorama y van relatando como los demás responden ante tus acciones en el mundo. Ya no solo eres el Vadas que va pegando tiros a quien sabe quien, las acciones que realizan tienen más sentido, el Flood realmente se siente como una infección que se salió de control, por momentos parecerá que estás jugando una escena de algún Resident Evil, o por otros momentos te sentirás como el amo del mundo. Ese PV3 añade 4 nuevas misiones a la campaña, siendo una la reinterpretación del cartógrafo silencioso, cambiando por completo el mapa y añadiendo más contenido por descubrir. La segunda misión es llamada Sin Dejar a Ninguno, o None Left Behind. Sirve como un escenario 2 al nivel de Halo, donde después del brote de Flood, regresas a la base alfa con la finalidad de ayudar a los pocos humanos que quedan con vida. En el juego original, la segunda mitad de la campaña, no se vuelven a ver a los humanos, se asume que mueren todos. Este nivel sirve como una especie de cierre argumental a la facción de humanos, con combates épicos y un ambiente de tensión y de horror presente en todo el nivel. Al tener un cielo rojo y áreas muy poco iluminadas, realmente te sientes como en un apocalipsis. La tercera misión nueva es El Comandante, una misión única en la campaña, ya que en ella controlamos a uno de los enemigos, mientras lidiamos con las acciones que tomó nuestro personaje en la misión El Cartógrafo. Tiene la misma atmósfera que el nivel anterior, tomando lugar en la isla de El Cartógrafo, siendo la misión en reversa de la misma. La cuarta misión es El Comandante Evolucionado, básicamente es la versión remasterizada de la tercera misión nueva, con nuevos elementos. Con el rumbo actual que la franquicia ha tomado, es fácil ver cómo corporaciones grandes cambian ideas y conceptos queridos por los fans, a veces por una decisión artística, otras veces para apelar a audiencias más jóvenes. Poco a poco los nuevos fans van desplazando a los viejos y la esencia se va perdiendo. Afortunadamente Halo tiene una base de fans muy activa y SPV3 es una muestra de ello. ¿Quién diría que incluso ahora en el 2020, Halo Combat Revolt, un juego de 2001, seguiría siendo relevante? Es gracias a sus fans que lo es hoy en día. Es gracias al trabajo de Master Z y su equipo, que al día de hoy sigue siendo relevante. Y a unas pocas semanas de lanzamiento de la versión 3.3, el mod sigue siendo más vivo que nunca. Y es por ello que considero que Halo SPV3 es un juego que cualquier fan de Halo tiene que probar. Incluso me atrevo a decir que es un juego que cualquiera que le guste los videojuegos debería probar. El mod es exclusivo de la PC y es gratis. Si les interesa probarlo y tienen una computadora más o menos decente, les dejaré un link en la descripción, donde pueden seguir un tutorial que les ayudará a instalarlo. También les dejaré un link al canal de Master Z para seguir más de cerca el desarrollo y estar enterado de las nuevas actualizaciones. Y con este video concluyo la primer temporada de The Stardust Conspiracy. Ha sido un viaje lleno de satisfacción para mí poder compartir con ustedes mis impresiones y pensamientos sobre diversos temas. Si bien el canal no ha crecido como esperaba, ver sus comentarios esparcidos en varios videos me ha animado a seguir. Quizá el video que subo hoy no sea relevante este día o esta semana, pero tarde o temprano será relevante para alguien y es por aquellas personas que decido continuar. No obstante, hacer estos videos, como he dicho en otras ocasiones, toma su tiempo. Desde investigar sobre un tema, condensar mis ideas en un guión o un ensayo, grabarme una o varias veces en el interior de mi auto, editar mis audios para que no escuchen mis problemas de respiración, buscar imágenes, grabar videos o segmentos de juego y finalmente editar todo eso para compilarlo en un video de 10 a 15 minutos es un trabajo pesado. Y en parte por ello no puedo subir videos tan seguidos como me gustaría o como al algoritmo de YouTube le gustaría que subiera. Y está bien, yo jamás comprometeré mi calidad sobre cantidad, es una filosofía de vida que quiero cumplir íntegramente. Para aquellos que se acaban de suscribir al canal, les pido una disculpa ya que no tendrá nuevo contenido por un tiempo, pero los invito a ver algunos de los otros videos, a dejar un comentario, a debatirme en alguno de mis ensayos. Hay varias recomendaciones de series y películas en el canal, échenles un vistazo aunque no conozcan bien de qué se trata. Les aseguro que no se arrepentirán. Para aquellos que me han acompañado desde el principio, gracias, sus comentarios y visitas hacen que valga la pena seguir haciendo esto. Tomaré un par de meses, durante ese tiempo estaré promocionando el canal, ya sea por medio de la página de Facebook o en un canal secundario que pronto abriré, donde subiré los videos que he realizado traducidos al inglés. En su mayor parte serán el mismo contenido que ya han visto. Quizá cambie algunos chistes o algunas partes para ajustarlo a la audiencia. También cambiaré algunos soundtracks de algunos videos que YouTube nos ha marcado con restricción. Servirá como un respaldo del canal. Mientras regreso, los invito a ver nuevamente los videos. He escondido frases en todos los videos a modos de pequeños huevos de pascua o secretos. Algunos son muy fáciles de encontrar, otros resultarán difíciles de traducir, ya que hay 5 que están escritos en otros idiomas. Uno está escondido en una técnica de codificación de guerra. Algunos están muy bien escondidos en las imágenes y las temáticas de los videos. Pero si ponen suficiente atención, notarán que en cada video siempre hay algo fuera de lugar o que resulta peculiar. Al juntar las frases revelarán un gran secreto. El canal no se llama The Stardust Conspiracy solo porque suena divertido. En realidad hay una conspiración en él. Si alguno de ustedes quiere aventurarse y descubrirla, es bienvenido. Puedo proporcionar un máximo de una pista por video, siempre y cuando la pidan en el video mediante un comentario. Volveré a subir un video con este mismo anuncio para aquellos que no vean la reseña de Halo. Quizá ahí de unos pocos detalles más. Quizá valga la pena verlo. Quizá no. Sea como sea, ha sido un excelente año. Espero poder regresar a finales de octubre o principios de noviembre. Ahora sí no tengo excusa para poder cumplir con una publicación diaria de la página del canal. Síganlo para ver memes, discutir sobre videos, tener algún contacto con el canal. Publicaré reseñas express de series, películas, libros y videojuegos. En octubre realizaré una dinámica muy interesante en la página. Seguiré respondiendo comentarios en el canal de YouTube. Y como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!